¿Qué son los grandes retos para avanzar en este objetivo de coordinar y articular la defensa de derechos con nuestra acción de prestación de apoyos y servicios? Podríamos dividirlos en diferentes puntos. En primer lugar, modificar la relación de fuerte dependencia con las administraciones públicas. De tal forma que encontremos un marco de concertación en el que poder defender y encajar mucho mejor nuestros modelos de prestación de apoyos y servicios centrados en la persona, centrados en la familia. En segundo lugar, el avance en la innovación y en el cambio de las entidades. Nuestras entidades, nuestras organizaciones deben dar un salto de calidad y empezar a poner en marcha y desplegar los modelos de transformación de servicios, esos modelos de apoyos que en el que todos los miembros de plena inclusión, todo el movimiento asociativo de plena inclusión cree y defiende. En tercer lugar, un mejor modelo de gobernanza con un nuevo liderazgo basado en la ética, en el talento, en la sociedad inclusiva y en la responsabilidad social de nuestras organizaciones. Políticas de personas que generen accesión al proyecto común, captación, retención y reconocimiento al gran capital humano que tenemos en nuestras organizaciones, profesionales, voluntarios, también familias, también personas. Apostar también por políticas de diversidad y de género y también promocionar y promover más oportunidades de empleo a las personas con discapacidad. Por otro lado, adecuar también nuestras organizaciones al marco de la Convención de Derechos Humanos. Tenemos que hacer coherencia entre lo que decimos y lo que reivindicamos con lo que realmente estamos haciendo en nuestras organizaciones. Potenciar desde el movimiento asociativo de plena inclusión un compromiso por la sostenibilidad de nuestras organizaciones, de nuestras entidades, las cuales se ven últimamente más como un lugar donde exigir derechos que no como un lugar donde hay que participar, donde hay que comprometerse. Esto tiene que dar un giro importante. Hay que posicionar a Aedis como interlocutor, como agente social, que posicionarle con la fuerza que debe de tener para que provea a nuestras organizaciones de las condiciones adecuadas para que presten mucho mejor sus apoyos y sus servicios a las personas, a las familias. También en Aedis se está trabajando y está ya muy avanzado un nuevo modelo de empleo para las personas con discapacidad. Un nuevo modelo en el que se hace especial énfasis, especial hincapié en las personas que más dificultades tienen de acceso al mercado laboral. Avanzar en alianzas y en cooperaciones con otros grupos, con otras organizaciones, dentro y fuera de plena inclusión, dentro y fuera de nuestro territorio nacional. Avanzar en propuestas que generen un valor añadido para nuestras organizaciones, siempre dentro de nuestra misión, dentro de nuestros valores. Finalmente, favorecer la acción conjunta y estratégica hacia la transformación social y hacia la plena ciudadanía de todos los que formamos parte del Movimiento Asociativo de Plena Inclusión. Personas, familias, organizaciones, federaciones, Aedis, la confederación, con unos objetivos comunes, pero con roles y funciones diferenciadas, respetuosas y complementarias. Personas, familias, organizaciones, Asociativo Asociativo de Plena Inclusión.